Apoyando a los centros infantiles, conózcala que los CENDIs, los centros infantiles del Partido del Trabajo, aún no han sido regularizados y sus trabajadores aún no reciben los sueldos correspondientes al 2019. Entonces, venimos con ese propósito de dar a conocer, de difundir, que todos los centros infantiles, que impulsa el Partido del Trabajo, en alrededor de 500, de 15 estados de la República, aún no reciben el apoyo que Andrés Manuel López Obrador se comprometió durante su campaña, siendo presidente de la República y aquí mismo en el Zócalo. Venimos también a denunciar ante él que gente de derecha, gente neoliberal, como Esteban Moctezuma, como Héctor Garza González, son los que están obstaculizando, obstaculizando la liberación de los recursos para que todos ustedes, cientos y miles de trabajadores de los CENDIs del Partido del Trabajo puedan recibir los sueldos a enero, febrero y marzo. Entonces, eso venimos a darle a conocer, a difundir en todo el país. ¿A través de qué medios, compañeros? A través de los medios de comunicación vamos a buscar la forma de ser entrevistados por algunos medios nacionales. A través de las redes sociales. Ahorita las redes sociales son muy importantes. Lo hacen muy importante que ustedes capten imágenes en sus móviles, en sus celulares, para empezar a difundir y que aquí estamos. Queremos que se nos escuchen. Queremos que se nos escuchen. Y a través, ¿verdad? Y a través del volanteo. Elaboramos algunos cientos de volantes, ¿verdad? Donde explicamos con mucha precisión los problemas con los que estamos atravesando. Así en concreto, ese es el objetivo. Maestras, maestros. Con los cuales hemos venido de tan lejos a este lugar. Es muy probable, pues, que en el transcluso de un rato más se incorporen compañeros de Aguascalientes. Y bueno, los que se nos quedaron allá atrás en Salamanca, Guanajuato. Entonces, nos dice el compañero Genaro que acá por la vuelta es por donde entran los medios de comunicación a la conferencia de prensa mañanera. Es que por esta puerta es donde sale Andrés Manuel, no tiene hora.